Música Hola, hola con todos. Muy buenos días. Quisiera invitarles a cada uno de ustedes para que nos levantemos, nos pongamos todos de pie. Quisiera invitarles a cada uno de ustedes para que nos levantemos, nos pongamos todos de pie. En bosques, plantas, en pueblos que están luchando, tomando la guayusa, la chicha, defendiendo su territorio, sembrando sus productos. Y pidamos a ellos que nos envíen todas las energías para que este evento tenga mucho éxito, mientras escuchamos este sonido. Música 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 Por favor, muchas gracias. Muy buenos días una vez más con todos y todas. Soy Nadino Calapucha, indígena quichua de la Amazonía ecuatoriana, de una comunidad llamada Chihuacucha, que está conformada por 60 familias y aproximadamente 200 habitantes. Y se encuentra en el centro de la Amazonía ecuatoriana, en una provincia llamada Pastaza. Muchos quizás hayan solamente escuchado sobre la Amazonía, muy pocos quizás conozcan la Amazonía. Y para algunos todavía sea solo un mito, la Amazonía. Pero para mí, y para más de 511 pueblos indígenas, es nuestro hogar, es nuestra casa. Según el panel científico por la Amazonía, antes de la colonización, éramos aproximadamente 10 millones de habitantes. Y habitamos en nueve países de la cuenca amazónica. El bioma amazónico está en nueve países de la cuenca amazónica. Entre ellos está la Guyana francesa, que no es conocida como país, pero forma parte de este bioma. Francia debería ser un país amazónico, y es un país amazónico. Y habitamos en este bioma, según el panel científico, más de 12 mil años. Pero bueno, yo nací ahí, es mi hogar. Nací rodeado de árboles, de animales, cerca de un río llamado Arrajuno. Crecí remando, aprendí a nadar a mis 10 años, jugaba con mis primos, y crecí con mi abuelo. Todas las madrugadas, entre las 3 o 4 de la mañana, mi abuelo nos invitaba a todos a sentarnos alrededor del fuego mientras interpretaba los sueños. Y conforme a esa interpretación, planificaba nuestros días y nuestro destino, nuestro futuro. Mientras tomábamos una bebida tradicional llamada huayusa. La huayusa es un té, que tiene cafeína, es diurético, y equilibra los sueños. Nos contaba historias, anécdotas, leyendas, y también nos enseñaba de que teníamos que tener respeto a la madre naturaleza. Yo tenía un tucán, que yo le llamaba Sikuanga. y este tucán era libre. Cuando yo iba a la escuela, el tucán se iba a la célula. Y cuando regresaba, también regresaba el tucán, y sentía que iba en búsqueda de nuevas noticias, nuevas energías, nuevos conocimientos, y regresaba para compartir conmigo. Mi abuelo decía que el tucán es un ave sagrado, porque huele en las alturas, es difícil de atrapar, y conoce y sabe todo lo que ha pasado en la Amazonía. Conoce la verdadera historia que aún no nos han contado. Y este tucán un día se fue y no volvió. Mi abuelo decía que tenía un presaje el tucán, pues sabía que pronto tenía que dejar ese territorio. Una madrugada, mientras regresaba de la pesca junto a mis dos hermanos menores, desde lejos les escuchaba a mis padres conversando con mis abuelos, la que decían que Nadino tenía que partir de esa comunidad, que tenía que salir a la ciudad. No sabía en ese momento, no sabía mucho de lo que estaban hablando, pero me explicaron que había llegado el momento, cumplí 11 años, había terminado la primaria. Pero en la comunidad no teníamos el acceso a la educación secundaria y mucho menos a la educación superior, como en la mayoría de las comunidades indígenas de la cuenca amazónica. Y eso significaba que tenía que salir a la ciudad para continuar con los estudios. Mis padres tenían las condiciones para poder garantizarme ese derecho. Entonces, una mañana vi a mi abuela poner en una shanga, que es un canasto tradicional, poniendo yuca, plátanos, algunas frutas que me gustaban a mí, preparando mi equipaje. porque había llegado la hora ya de salir a la ciudad. Estaba muy nervioso. Era la primera vez que salía a la ciudad. Y era la primera vez que dejaba a mi territorio, a mi familia, a mis abuelos, a mis primos y al Tucán que me había acompañado. Pero también estaba lleno de emociones, lleno de sueños. Y cargué ese canasto con las lágrimas de mis abuelos y con la bendición de ellos. Cargué ese canasto y caminé durante cinco horas por la selva para llegar al primer acceso vía. Y de ahí tenía que coger el autobús y viajar otras cinco horas para llegar a la ciudad más cercana que se llamaba Puyo. Desde luego que mientras viajaba pensaba en mi casa en mis abuelos me imaginaba lo que ellos estarían haciendo en ese momento porque toda mi niñez había vivido ahí y sabía la rutina de la selva, sabía la rutina de mis abuelos. Pues ya había llegado a la ciudad y era otra realidad. Las luces nunca se apagaban en las noches, había mucho ruido, había autos y ya me encontraba en la ciudad. y había uno de los requisitos para poder acceder a la educación superior era cortarse el pelo. Me obligaron a cortarme el pelo. Pues ya había salido decidido de la selva a continuar y me encontré con este primer reto. Lo enfrenté, pero me dolió tanto porque me sentí desprotegido. Sentí que me habían quitado el espíritu. Me sentí desnudo, débil. Extrañaba cada vez más a mi abuelo y muchas veces quería soltar ese sueño y regresar a mi comunidad. Regresar a donde estaba bien. Y también para muchos niños, para muchos jóvenes, para muchos adolescentes, la ciudad es un verdadero reto. Pues esta lengua que estoy aprendiendo a hablar todavía porque no sé hablar correctamente, la aprendí apenas llegué a la ciudad, es decir, cuando tenía 11 años. No sabía manejar tecnología porque había clases de informática. Y no es que no sabía porque no teníamos capacidades, era porque nunca había tenido la oportunidad de tener una computadora. Es decir, no había tenido las mismas oportunidades que un niño o un adolescente en la ciudad. Entonces, el desafío para mí era el doble, aprender lo más pronto posible. Pero en la ciudad hay que luchar, hay que resistir. la discriminación era fuerte. Uno, porque no sabía hablar bien el español. Dos, porque por ser indígena. Tres, por ser un adolescente. Cuatro, porque nos consideraban pobres. y todos los días tenía que enfrentar y luchar. Y la discriminación no ha parado hasta hoy. Me ven como algo raro cuando me ven con pelo largo, pintado, pero ya soy fuerte y sé quién soy en este mundo y cuál es mi rol. Entonces, no me afecta mucho. Y bueno, tenía tantas ganas de regresar a mi comunidad, pero a la medida que iba aprendiendo la lengua, también iba aprendiendo nuevos conceptos, nuevas palabras. Y mientras leía, vi una noticia de que había programas y políticas que iban a destrozar el territorio. Y automáticamente pensé en mis abuelos, automáticamente pensé en mis hermanos, en el bosque, en el tucán y sabía que esas políticas, si no hacíamos algo, iban a llegar a destrozar mi comunidad. Y decidí quedarme para seguir preparándome. Llegué a formar parte de la construcción de la agenda de la niñez y la adolescencia indígena del Ecuador y llegué a ser vocero de esta agenda a nivel nacional en el Ecuador. Y en estos espacios aprendí que teníamos derechos colectivos, que habían acuerdos y tratados internacionales para defender a los pueblos indígenas. Y entonces tenía que empoderarme de esos derechos. y a la medida que iba aprendiendo también descubrí una palabra economía. Todos ustedes son expertos en economía y no necesitamos ahondar del significado de la economía. Pero mientras iba aprendiendo decía no, los pueblos indígenas siempre hemos sido economistas. siempre hemos practicado los principios de la economía mientras hacíamos la minga que es un trabajo colectivo para construir un bien colectivo o mientras hacíamos el maqui mañachi la solidaridad ayudar sin esperar nada a cambio o el randy randy la reciprocidad todo en equilibrio y para el bienestar colectivo para el bien común y en equilibrio con la naturaleza. Hay muchas iniciativas que hoy mismo están en la Amazonía desarrollándose conducido y guiado por los pueblos indígenas. En la provincia de Napo en la Amazonía ecuatoriana algunas comunidades quichuas se han organizado en asociaciones y están produciendo la guayusa justamente el té que les comenté y están exportando a Norteamérica y a Europa. También en algunas comunidades de la Amazonía peruana están procesando el morete o el aguaje que es una palma y están procesando para hacer jugos y también están exportando es decir basado en los conocimientos tradicionales y de pronto frente a esta crisis que estamos viviendo y todos lo saben una crisis climática política económica y social y mi abuelo decía que también estamos viviendo una crisis de humanidad estamos perdiendo el espíritu estamos dejando de ser seres humanos porque estamos pensando en competir en ganar y frente a eso hoy surgen como respuestas nuevos conceptos la bioeconomía que justamente ya explicaron y todos ustedes saben que básicamente es la definición de que los conocimientos tradicionales nuestros bosques tienen que trabajar juntos con los conocimientos modernos con la tecnología y con la ciencia occidental o contemporánea para responder a esta crisis pero la bioeconomía tiene que pensar en proteger los bosques porque si es que promueve la deforestación si promueve la violación de derechos humanos si promueve la destrucción de nuestra madre naturaleza no sería una economía equilibrada no sería una bioeconomía seguiría siendo una economía que explota sin medir los derechos de la naturaleza y los derechos humanos algunos estudios en el año 2020 decían que los pueblos indígenas el 82% de la biodiversidad mejor conservada del planeta estaba en territorio de los pueblos indígenas pero esa defensa no ha sido gratis nos ha costado vidas según la organización de pueblos indígenas más grande del planeta la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica coica en el año 2021 denunció de que cada dos días un defensor o una defensora indígena era asesinado en la cuenca amazónica y no era porque estaban porque eran solo indígenas y eran porque estaban defendiendo su territorio su hogar y estaban defendiendo ese bioma tan importante que la ciencia lo llama el corazón biológico del planeta y los pueblos indígenas hemos defendido esos territorios sin esperar un centavo de la humanidad que tanto daño ha causado al planeta pero hoy no estamos aquí para que nos vean como ay pobrecitos los indígenas ay hay que escucharles bonitas fotos bonitas plumas ha llegado el momento y justo por eso estamos aquí de que no veamos desde una perspectiva de donantes y beneficiarios ¿por qué los pueblos indígenas no podemos ser empresarios? ¿por qué los pueblos indígenas no podemos construir tecnologías? porque ya estamos defendiendo muchas comunidades están monitoreando defendiendo sus territorios con drones con aplicativos están construyendo para la administración y defensa territorial y por eso creo que este encuentro es clave esencial nosotros tenemos lo más importante para la estabilidad climática que es nuestro territorio los conocimientos y saberes y los sistemas de administración y gobernanza territorial estamos organizados hay estructura y gobiernos territoriales y ustedes tienen conocimientos herramientas tecnologías y financiamiento que podríamos aportar entonces no hemos venido con las manos vacías no hemos venido a dar discursos no hemos venido a victimizarnos hemos llegado a contar historias y poder sentarnos y sentarnos como socios trabajar como socios trabajar en minga como le llamamos trabajar colectivamente caminando con los dos pies en la una con los conocimientos y saberes ancestrales y en la otra con los conocimientos modernos o occidentales con ustedes para finalizar quiero dejar un mensaje que me decía mi abuelo vaya donde vayas estés donde estés regresa siempre a tu territorio regresa siempre a tu hogar regresa al lugar donde está enterrado tu cordón umbilicano y yo quiero regresar pero no quiero regresar con las manos vacías y sin noticia mi abuelo dejó este mundo hace cuatro años y quiero regresar a contarle a los espíritus de mis abuelos quiero regresar a contar al tucán que algún día regresará quiero regresar a contar a mis primos a mis tíos quienes están en las comunidades y a más de 511 pueblos indígenas en la cuenca amazónica de que aquí en Punta Cana en República Dominicana ha sucedido algo histórico que pueblos indígenas gobiernos bancos privados organismos internacionales ONGs aliados han hecho un acuerdo histórico que se han comprometido a trabajar juntos en una economía que respete los derechos humanos y respete la naturaleza y que van a construir juntos y que aún hay esperanza para construir un mundo del tamaño de nuestros sueños muchas gracias muchísimas gracias Nadino Calapucha Gracias por ver el video.